Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó el momento que todos estábamos esperando. La gran final por mis primeros mil hoy. Y esta noche, uno de ellos cinco se va a llevar mil dólares para su casa. Estos jóvenes, entre las edades de 14 a 18 años, han estado jugando durante toda esta semana en mis primeros mil. Y han ganado, han pasado a la próxima etapa y la próxima etapa. Y hoy, ya es la final. Uno de ustedes cinco se lleva los mil para su casa. Vamos a conocerlo. Raúl, al micrófono, ¿cómo está? Bien, bien. Bienvenido, ¿de dónde vienes? Carolina. De Carolina. ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá. Ok, bienvenido, Raúl. Tengo por aquí a Jay, número 2. Jay, ¿está bien? Tranquilo. ¿Y usted dónde viene? Carolina. De Carolina, buena suerte, Jay. Gracias. Por aquí tengo a Gamaliel. Buena suerte, papá. ¿Está bien? Bien. ¿De dónde viene Gamaliel? De Carolina. De Carolina también. Éxito. Yo Angelí. Yo Angelí, ¿cómo estás? Con quien andas por ahí? Con la clase graduanda. Ah, la clase graduanda, que andan contigo. Muy bien. Y por aquí tengo a John. John, ¿usted es el que viene de Cabo Rojo? De Cabo Rojo, sí. De Cabo Rojo, Puerto Rico. ¿Con quién andas hoy? Mamá, papá y mi primo. Mamá, papá y el primo. Muy bien, perfecto. Chicos, ya esto se acabó hoy. Uno de ustedes sale hoy con los mil dólares. Es bien importante el público. Nadie puede decir una sola palabra. Vamos a tener pendiente producción aquí. Porque si yo escucho acá que alguien lo dice, elimino la pregunta. Y vamos para el próximo. Así que es bien importante porque ya esta es la final. Silencio total en el estudio. Nadie puede comentar nada ni decir nada. Ni ustedes uno al otro menos. Estamos bien pendientes para que sea justo para los cinco. ¿Ok? Porque hoy se van los mil dólares. Buena suerte. Comenzamos. Mis primeros mil en su casa. Jueguen con nuestros chicos esta noche. Vamos al mambo. Mil dólares. Uno de ellos se lo lleva hoy. Personajes de películas. Silencio total en el estudio. Raúl. ¿En qué película aparece este personaje? A. Peter Pan. B. Maléfica. C. Aladín. La C. La C. Aladín. Y eso es correcto. Muy bien. Próxima. Número dos. J. ¿En qué película aparece este personaje? A. De más. B. Scream. C. Austin Powers. La A. La A. De más. Y eso es correcto. Gamaliel. Gamaliel. Número tres. ¿En qué película aparece este personaje? A. Twilight. B. Y T. C. Harry Potter. C. C. Y eso es correcto. A. Y yoangeli. ¿En qué película aparece este personaje? A. B. Cruella. C. Tango. Cruella. Cruella. Y eso es correcto. John. De Cabo Rojo. ¿En qué película aparece este personaje? A. Nanny Maxi. B. McFeed. B. Mary Poppins. Y C. De Hub. A. A. ¿Y eso es? Incorrecto. Mira la B. Mary Poppins. Vamos para la próxima categoría. Comenzamos con el número uno. Gentilicios del mundo. ¿Cuál es el gentilicio de Australia? A. Australeños. B. Australienses. C. Australianos. La C. La C. Y eso es correcto. Número dos. Jay. Silencio total en el estudio. ¿Cuál es el gentilicio de Pakistán? A. Pakistaníes. B. Pakistaneses. C. Pakistanos. A. A. ¿Y eso es? Correcto. Voy con gabalier. ¿Cuál es el gentilicio de Paraguay? A. Paragüeños. B. Paraguayos. C. Paraguenses. B. B. Y eso es correcto. Yoangeli. ¿Cuál es el gentilicio de Siria? A. Sirieños. B. Sirios. C. Sirinos. Y eso es correcto. Sirios. Y eso es correcto. John. ¿Cuál es el gentilicio de Uruguay? A. Uruguayos. Uruguayos. Uruguenses. C. Uruguayos. A. A. Y eso es incorrecto. Son uruguayos. Próxima categoría. Capitales del mundo. Comenzamos con el número uno, Raúl. ¿Cuál es la capital de Estonia? A. Tartu. B. Narva. C. Tallín. Tallín. La A. La A. Y eso es incorrecto. Era la C. Jay, voy contigo el número dos. ¿Cuál es la capital de Litonia? A. Riga. B. Daugapolis. C. Y el Gaba. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A. Gamalier. ¿Cuál es la capital de Macedonia? A. Skopi. B. Vitola. C. Tetobo. La C. La C. Y eso es incorrecto. Era la A. Joangeli, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Polonia? A. Breslavia. B. Varsovia. C. Lublin. La B. La B. Varsovia. Y eso es correcto. Varsovia. John, voy contigo. ¿Cuál es la capital de Ucrania? A. Leópolis. B. Odessa. Y C. Kiev. A. A. Y eso es incorrecto. Y eso es incorrecto. John Gamalier, Jay, Raúl. Todos tienen certificado de lápiz y papel de 50 dólares. Además, Altitude Trampoline Park, certificado para todos. Joangeli pasa al frente. ¡Tú te llevaste los mil dólares, Joangeli! ¡Gracias a todos! ¿Puedes pasar por allá? Joangeli se acaba de llevar los mil dólares. Joangeli. Te llevaste los mil dólares. ¿Con quién anda? ¿Anda con la clase de la duanda? Joangeli, cuéntame. ¿Cómo fue la idea? Ustedes llamaron acá, dijeron que querían el dinero. Primero, ¿qué vas a hacer con los mil dólares? Son para la clase. ¡Son para la clase! ¿En serio? Ese detalle no lo sabía. O sea, que usted, esto de dinero, va a ser 100% para la clase de la duanda. ¡Guau! Usted va a donar esos mil dólares para su clase. La felicito. Gracias. Eso dice mucho de usted como persona. Felicidades. Mire. Joangeli, ¿cuántos años usted tiene? 16. 16 años. Yo sé que la clase de graduandas, en este momento, y no la clase de graduandas de ustedes nada más. Todas las clases de graduandas están teniendo problemas para recaudar fondos. ¿Cierto? Porque como estamos en pandemia, no podemos hacer paris, no podemos hacer actividades. Todo es limitado. Eso es cierto, ¿verdad? Así que yo la felicito a usted porque ha donado mil dólares para la clase de graduandas. Felicidades, mi amor. 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 ¿Quieres enviarle un saludo a alguien allá en su casa? Pues a mi mamá y a la maestra encargada de la graduación que sé que está habiendo. Yo a Angelí esos mil dólares, obviamente son mucho dinero y me sorprende mucho que una joven como usted quiera donar esos mil dólares completos a su clase graduanda por pasión, porque le gusta, porque su clase graduanda yo la quiero felicitar y fuera de los mil dólares yo le voy a regalar a usted 250 dólares para usted, no son para la clase son para usted, porque usted ha venido aquí y se lo ha merecido, se lo merece, así que muchas felicidades, sigue estudiando y su papá tiene que estar en su casa bien orgulloso de usted. Yo a Angelí muchas felicidades, mil dólares para la clase de 250 dólares de parte de nosotros para usted. Felicidades. Y ahora yo estoy listo, hablando de dinero, nos vamos con la llamada loca por seis mil dólares. Ahorita di la clave, ¿verdad que sí? Ok, ahora cada técnico, producción y una persona de la clase, el que tú quieras, Pepe, que ponga un número donde quiera. Vamos a llamar ese número a 787-939. Yo voy a hablar con la persona. Puedo hablar con ella, pero si no se sabe la clave, como quiera no se lo va a ganar, así puedo hablar con la persona. Si se sabe la clave, le voy a regalar 6 mil dólares. Vámonos, vámonos, vámonos. Quiero que uno de los graduando, cualquiera, ponga un número donde quiera. Del 0 al 9, obviamente, ¿verdad? Vámonos. Uno de los estudiantes, que baje rapidito, uno de ellos, uno de ellos, viene rapidito, cualquiera. Pepe, le dejas a uno para graduando, en cualquiera de los lugares. Venga para acá, papá. ¿Cuál será el número? Todo Puerto Rico pendiente, 6 mil dólares. Vamos a hacerlo. Pendiente al teléfono, todo Puerto Rico. Con la frase. Se fue, 787. Se fue. Por favor, deja tu mensaje para... ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! Salió... Vamos con el 939. 6 mil dólares en juego. Todos los 939 de Puerto Rico. ¡Ay, ay, ay! 939 se fue. Pendiente. ¡Ay! Salió la grabadora de... Era una muchacha. Salió hasta el nombre de la muchacha ahí. Y el otro no salió. Mañana hay 7 mil dólares. Mañana subimos esto a 7 mil dólares. ¡Uy! En la llamada loca. Voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. ¡Ay, ay, 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 ay! Sé que lo pruebe la diversión. Ya regresamos con más de Puerto Rico gana. ¡Ata con pisa! ¡Ata con pisa!